¡Suscríbete! 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 Arunakunam, Kairike, Jaya Eka Chakuchkanku, Manyaku Ininta, Chayarichispa, Lambayeke, Región, Hasta Marixis. Arunakunam, Kairike, Jaya Eka Chakuchkanku, 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 El Tribunal Constitucional de Remar y Monante, que demanda inconstitucionales, 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 La campiña a Tevitarte y Axtapi, gronacona alpa tajecho na coxca, alpa yocona mre marimung, o gronacona skaeman jamuz panko, alpa nko tajecho y tamunachca, alpa yocona mre marim, paikona paja, documento gachgance, alpa rantes ganko, chunga janchis neo juaranja hectáreas, paikonapa alpa. Nosotros hemos comprado así, janchis guataña marantes gai cuja, gachgan minuta de compra y venta nis janchic. Cheneyatagñaobag dirigente Juan Arturo Alba Cruz, dan, dinuncharunco, paisi o palyalla gai alpa conataga, iskai chunga warangasoles, hollgeman benditska. Paikonahamuruspanko, mancharikurunko, suara chikus jata y acharuspanko. Alparante grona conatagmire marimungo, ok directivam, gajibillam gaitaro achka. Tenemos un documento. No hay que pagar un documento, gachgan, miche medida cautelar nis, chaita taitajo es jabarjañatagme, astabanja paikonam, manachanen perjilgarukunko. Kimzapachak, iskai chunga janchisne, ojurunakunam, alpayok, paikonatagme, kamachek autoritkunata, mañakamunco. Yanapaiku haiku ya, gaisasa chakuitea, alchaiku haiku. Agente policial, mekai kuna diligencia, tarweikutskara, jatuntukuta, taliruzjako, sanjuan deluriganchukak, pichai sasechako, y investigacion, chaopimpen, kai duiñun kunanen, kikinkupura, tumpanakutskanku, kai mantarixikus. Sanjuan deluriganchu, yagta gaman, dirinkri policiakona, xenayatak policia de rescate chayaru, kai tojo ochukota, jatipan angopaj. Kaitam ochukosjako, Castro Castro Karselman, pachak metro, yanyatak zikazga, tojoita, tokun angopaj. Iskai waranja, pichapachak metros, cuadrados, katskankai alpa. Agosto, Killa Pitaxe, Pablo Buleje, Carlos Cardenasman, iskon pachak, pichakchunka, waranja, soli, soli, kai alpata, bendizkha. Nya, merimari niña, manam nyukaj, imapskai tokosjankumant, tokosjankumantaj, janichokaja. Ni, pii, man taktumpa, o, pii, tamne, wak, nyau, parona kontiara, paikon, mankara, pii, chaitaita, buleje, ari, paikona, makinare, ta, maan, apam, rangi, maan, apam, nichokaja. pablo, buleje, pahar, michurendahme, kainatare, marik. No, yo no se nada. Manam nyukaja, imatapasi, achanichu, wich, haskam, karja, makinare, ta, michajarikuskani. Medio millón dolares, jolje, pachanense, kaitogos, janko, kainintataxe, narco, traficantikuna, karsilokumanta, aihimunanku, kaskha, ogninkaxe, serbiokaxka. Ministro de Justicia, Eduardo Vega, paimi, policiapa, yamkaininta, arexikku. Policiako, namkaita, musiaru, chaitam, alling, yamkait, trobarunko, hasta, gana, yamkaita, gana, impio, ancuska, chene, yamkaita, gana, pizorbanatax, mekaita, naronako, na, karsilman, manajinam, kai, sasachakuditam, tercera fiscalía penal de Lima, jatipachka. Arekipa, yamkaita, chikama, anjurikku, sunturini, anjurikku, jatipem, kajikuchkan, harunakunayas, ya ikumman, kai, policiakam, dekachiptin, jaguanankupak, kai, nacimiento, mekatronikun, ikus, hanshita, caimasi, a, chikarunakun, anjurikun, mangu, kai, mantaja, kai, pizoruanja, kaita, suyanku, jat, sun, atawa. Lafantzizpe, onjo, ikas, angraikuk, Nacimiento Mecatrónico Nisjantam, Unidad de Servicios Especiales de la Novena Macro Región Policial de Arequipa, Uruachka. Unidad de Servicios Especiales de la Novena Macro Región Policial de Arequipa, Unidad de Servicios Especiales de la Novena Macro Región Policial de Arequipa, Unidad de Servicios Especiales de la Novena Macro Región Policial de Arequipa. Kaitambo Caserío Xita Baja Nisjampi, Kaitaja Rovamuchkanko, Telemedicina Chainintakam, Kailam Kaitam, Dirección Regional de Salud, Zapancama Centro Jampina Wasikunaban Kamayikachinakusbango, Rovamuchkanko. Gracias por atenderme. Gracias por atenderme. Gracias por atenderme. Gracias. 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 Gracias.